¿Qué tan rica es la Familia Real de Qatar? Bueno, vale más que Elon Musk y Jeff Bezos juntos. Con 8.000 miembros, la familia tiene un patrimonio neto total de $335.000 millones de dólares, de múltiples flujos de efectivo e incluidas inversiones en propiedades como el Rascacielos Shard de Londres, la Villa Olímpica, los grandes almacenes Harrods y el Empire State Building de Nueva York. Según el informe del South China Morning Post, la Familia Real de Qatar lleva una vida tan decadente que ni los reyes ni los multimillonarios pueden soñar. Pero, ¿qué hace la Familia Real de Qatar con una fortuna tan enorme? Bueno, viven en el Palacio Real de Doha, que está cubierto de oro y consta de 15 palacios diferentes y un estacionamiento para más de 500 autos, cuya construcción costó alrededor de $1.000 millones de dólares, un yate de $400 millones de dólares, que es más largo que un campo de fútbol, y jets privados. En 1977, fundaron una aerolínea exclusiva, Qatar Mirror Flight, que atiende solo a miembros de la Familia Real y personal de alto rango. La aerolínea cuenta con 14 aviones, incluidos tres Jumbo Boeing 747-8, el avión comercial más caro de la marca, que cuesta más de $400 millones de dólares cada uno. Han gastado miles de millones de dólares en miles de pinturas y objetos de colección a lo largo de los años, como la pintura White Center, de Mark Rothko, en $72.8 millones de dólares, o Men in Her Life, de Andy Warhol, en $63.4 millones de dólares. La familia parece amar los deportes también. Ha sido sede de muchos campeonatos internacionales, como los Juegos Asiáticos, de 2006, el Campeonato Mundial de Boxeo, Ahí Va, de 2015, y la Copa Mundial de FIFA, de 2022. La policía de los Juegos Asiáticos, de 2002, y la Copa Mundial de FIFA, de 2002, y la Copa